...vendio de vainas, absurdos, dislates, cosas y disparates que lo mantendrán lo más desinformado posible en el estado cuando ocurre en el petí y en la bolita del buco ...con sus bases infarrealmativas ...y Chokinúñez ...y Chokinúñez ...y Chokinúñez ...y Chokinúñez ...adalante Guanajo con los tíos ...guanajo es cuando uno es cuidando ...y qué hora, pero yo me retiré, hay mucha competencia ...y no le hagas más de pie ...pero acá yo quiero dedicar este segmento con mucho cariño a Julia, a Julia, a Julia, a Julia, a Julia Santana en Atomayores ...hija de Jacinto Santana ...y para mis panas también ...Fulder, Lawrence, Massachusetts ...el Iron, Julio, Michael, Talos y esposa ...y también en Atomayor a Esteban Sánchez ...que es uno de los locutores más famosos de la zona... ¡Esteban Sánchez! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a lo que venimos, anúnciame como si... ...titulares, Chokinúñez, esa mandaja de copiar ...titulares, descubren que en la zona oriental la Venezuela es corta y la sabana larga ...Jolillo y el Sanedillo Duramos dos semanas sin salir al aire y había problemas La gente estaba nerviosa La gente, señores, pero uno tiene que cogerse sus vacaciones de vez en cuando Exacto Oh, pero yo no entiendo, señores Juan Ramón estaba que ni comía Sí, porque eres loco con eso Sí, en este sermento Sí, señores, ¿el hombre? El hombre que nos parió Con cesárea Próximo titular, con Wilson Díaz Wilson Díaz Wilson Díaz, el orgullo de Castillo en su centenario, cien años de fundado ¡Este, coate! ¡Cochía! Según nuestros historiadores, cuando María planchaba a Jack Rock o Cochía ¡Ah! ¡Cochía! 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 ¡Qué bárbaro este tipo siempre la bota! ¡Este la recoge! ¡Nos vamos pronto para Nueva York! ¡Atención a la gente de los Estados Unidos! ¡Exacto! Wilson Díaz y Chokinúñez estarán de gira por los Estados Unidos ¡Es vivo! ¡Jejeje! ¡Nos vamos, señor! Porque hay que buscar los chelillos de la gente que nos quiere ya ¡Anúncienme otra vez! ¡Eeeh, Chokinúñez! ¡Eeeh, esta pintraja, humana! Los titulares de barrios borrachones protestan porque mientras lavando les prohíben la bebida ¡Alberto! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Qué fino estuvo eso! ¡Siempre la recoge! ¡Esto es lo más completo que ha parido! ¡Si tiene un rato animal de la opción con Wilson Díaz! ¡Jajajaja! ¡Ese es mi hermano! ¿Cuál es el de la cerriga? Ese es mi papá ¡Si, si! ¿Ese es el de los parís yo? ¡Jajajajaja! ¡Háganme bien los parís ustedes! ¡Oh, pero muchachos! ¿Cómo va a ser? ¡Todavía me duele los punos! ¡Jajajaja! ¡Salió muy largo! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué cachaza! ¡Oigan eso! Afirma que cuando nace un comediante es porque un espermatozoide se pasó de contento. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No brillo! ¡Pierre para que diga! Y entonces el espermatozoide de Fausto Mato o Piano? ¡Se pasó de aliento! ¡Jajajaja! 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 ¡Sensilla! Colega, ¿por qué el elefante vive enfocado con Dios? Yo he notado eso, sí, cuando el elefante mira al cielo, está como enojado. ¿Por qué el elefante vive enojado con Dios? Porque le pidió que le pudiera...